Pues muy buenas mis sueños, ya he subido hoy vídeo, lo sé, lo sé, pero a ver, ¿vale? Venom, Venom, personaje favorito de todo Marvel, Venom, o los simbiotes en general, y joder, ha salido hoy tráiler, ni me había enterado, me avisa un amigo y dice, ni me había enterado, y dice, ¿cómo? ¿que ha salido tráiler de Venom? Encendemos ordenador y vamos a darle play. Bien, lo he visto, la he visto, no voy a mentir, ya lo he visto, ¿vale? Pero quiero verlo con vosotros, o sea, quiero deciros que me parece, que ya sabéis que la primera película a mí me gustó bastante, bastante dentro de lo que cabe, entiendo que no esté Spider-Man, que no esté Spider-Man, no tiene la araña en el pecho, que te caéis la boca, a mí ya me da un poco igual ese sentido, la verdad que como siempre digo, todos los mejores cómics de Venom, que los tengo por ahí, Spider-Man no está, me gusta más Venom sin Spider-Man que con Spider-Man ya, la verdad, porque creo que tiene mejores historias. Así que quiero ver qué tal esto, porque ya sabemos que hay mucha gente que no le gustó la primera por pitos y flotas, con sus razones, y a mí me parece perfecto, cada uno tiene sus gustos, a mí me gustó bastante, y a ver esta porque tiene muy buena pinta. Voy a darle play. Voy a darle play. Yo creo que se me ha olvidado poner la segunda pista. Sí. Ya sabemos cómo va a tener a Karnas. Lo único que he querido en este mundo. Se nota que... Se nota que es más gore. No soy un loco. Soy negativo. ¿Eh? ¿Eh? Ese es un rojo. Te dejaré comer a todos. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Sí, señor. Eddie. Contigo me siento como en casa. En familia. Oh, vaya. Solo di mi alegro por ti. Y vamos a ser nosotros. Mi alegro por ti. No. Lo siento mucho. No, lo siente. Los dos necesitan terapia de pareja. Vale, lo saben todos, ¿eh? O sea, bueno, todos, ¿no? O sea, Anne, el novio, ya lo saben. Pues nada, el tráiler tiene más acción. Tiene su pequeño... Tiene como ese humor de la primera película. A mí me gusta. A mí personalmente me gusta. Creo que combina bastante bien. Porque es que si no... Ya lo dije una vez. ¿Qué pasa? Es que va a ser solo Eddie hablando constantemente. Porque al principio en los cómics, Eddie hablaba todo el rato solo. Es que Venom no tenía viñetas, o sea, bocadillos de hablar. O sea, es que si no, no tendría gracia. Pues aquí me parece bien que les den esta interacción. Hoy en día los cómics ahora tienen más interacción, ¿vale? Lo que pasa es que ahora han estado... Por ejemplo, ahora han estado con una saga bastante seria y han estado serios. Pero otras veces suelen estar un poco picando. O sea, a mí me parece muy bien. Estos piques me parecen genial. A mí me encantan. Ya sabemos cómo va a tener... Porque por cierto, aquí... Aquí parece ser que Eddie va a tener sufrimiento porque parece que no está controlando a Venom. Eso me está recordando un cómic que creo que es el cómic de Venom Hambre. Que es cuando Venom se descontrola y tiene que encontrar un sustituto... Un sustituto para que Venom se controle de una manera. Que es ahí donde conocemos que a Venom el chocolate le hace lo mismo que los cerebros. Entonces me parece genial, ¿no? Estos piques a mí me gustan, tío. No sé por qué la gente se queja. Pero estos piques genial. Es que ya digo, si no los cómics serían como al principio. No hablan. No hablan. Sería Eddie todo el rato hablando y ya está. La gente adora a los asesinos. Bueno, pues... Que por cierto, no sé si lo habéis visto, pero... Ahí tenemos al David Bugle, ¿vale? Donde Eddie trabajaba, ¿no? Y ahora está trabajando Spiderman. Esta foto no sé quién es. Creo que es Eddie. Eso quiere decir que Eddie ha vuelto al David Bugle. ¿Puede ser? Estoy mirando a ver si veo algo de Spiderman. A ver... Sí, no, es Eddie, es Eddie. ¿Puede ser? ¿San Francisco Bank? No me parece leer así nada. Luego ya esto es la exclusiva. O sea, pareciera que Eddie ya ha vuelto al David Bugle. ¿Dónde está Spiderman? ¿Peter Parker, vamos? O sea, bien. Y luego por aquí tendrá las notas. Seguramente dibujos y notas que habrá hecho Casadilla. Y tú, yo, es mío. Es mío. Bueno. Ya sabemos. Ya no hay teorías. Ya sabemos cómo consigue Casadilla. Que se le meta en el cuerpo, ¿no? Trozo de Venom. Ya no va a ser que Venom va a perder un trozo. Y ese trozo va a saltar a la vena. No, parece ser que... Con un poquito y más de, entre comillas, lógica, ¿no? Porque no sé. O sea, que bueno que la primera película ya le dice. No te acerques mucho a los barrotes. Eso quiere decir que, bueno. Y Eddie Brock estaba... O sea, que el de tus casas hoy estaba... Oye, acércate que si no me oís, ¿no? Está bien. He probado la sangre otras veces y eso no lo he. Buena referencia a que tiene otra cosa. Y luego, bueno, pues la transformación. La transformación es una pasada. Una pasada. Es que es una pasada. Mira, parece que tiene pava cuando saca las... Es una mezcla. O sea, literalmente es una mezcla entre Karnas y el simbiote verde láser. Literalmente. Es una matanza. Porque láser tiene tentáculos en la espalda. O sea, Kasady... Kasady rara vez suelta tentáculos. Pero es láser quien tiene tentáculos por la espalda. O sea, la gente se está quejando también. Que tampoco lo entiendo del CGI. A mí no me parece malo. He visto cosas peores. O sea, vamos a ver. No nos quejamos del CGI de Capitana Marvel y nos vamos a quejar de este CGI. Venga, por favor. ¿O The Wonder Woman? Venga, por favor. Dolían los ojos en el cine de Barlow. ¿Mujer o hombre era? Me parece que era mujer, ¿no? Pues el director ya tiene cojones. Tocer eso. Hoy en día. Vale, y ahí parece ser que voy a dar mi teoría de que es cuando se va a escapar. Va a conocer a Scream, ¿no? La chica que grita que será su novia. Y yo voy a decir que en algún momento la va a matar. O sea, Scream, la chica que grita... Que por cierto, yo ya lo dije. Es un personaje blanco, ¿vale? Pero no blanco en el sentido de que es de piel blanca. Sino que es pálido muerto, ¿vale? Tiene un color papel blanco, ¿vale? Literalmente. La piel aquí pues la han hecho de color. Voy a decir que eso no ha sido idea de Sony de nadie. Segurísimo que soy idea de Disney, en este caso. La va a matar, seguro. O sea, en los cómics he estado muy enamorado de ella. Pero no sé por qué me da aquí que lo van a hacer todavía más loco a Kletus. Y la va a matar. Para remarcarlo, vamos. Soy vengativo. Y voy a decir que yo creo que Ann va a morir en esta película. Sería el mejor momento porque Ann en los cómics se muere. O sea, así que... Bueno, se suicida, ¿no? Te queda traumada. Lo que pasa es que aquí no quedó traumada de tener a Venom en el cuerpo. Así que diría que aquí es Kletus quien la va a matar, seguramente. Y esto me queda un poco con la duda por dos cosas. Si Venom dice, oh, joder. Que además ahora veis lo que dice. Entendéis, ¿no? Primera cuestión. Dice, oh, joder. Y se asusta. En una escena que todo el mundo piensa que es el final. O sea, si el final es esto, eso quiere decir que Eddie... O sea, que Karnas y Venom... O sea, o que Eddie no vea a Karnas en ningún momento. No vea al simbionte rojo hasta el final de la película. O que eso quiere decir que esto no es el final de la película. Y segundo, me hace gracia... O sea, me hace curiosidad de que dice Venom. Es rojo, ¿sabes? Como que si... Dependiendo de qué color sea el simbionte, es más poderoso o no, ¿sabes? O sea, a mí me da la sensación de que es eso. De que hay una especie de jerarquía en colores. Hay simbiontes que tienen distintos colores. Ya vemos que en la primera película de Venom estaba el amarillo, el azul... Estaba Riot, que era el gris... Y teníamos a Venom, que es negro, ¿no? Pero aquí dice... Joder, que es rojo, ¿no? Entonces, me da curiosidad de eso, de esas dos cosas. ¿Esto es el final? ¿Esta es la pelea final? ¿O no es la pelea final? Y lo segundo... ¿Dice que es rojo porque le impresiona el color rojo? ¿O porque tiene una jerarquía de colores? No lo sé. Lo que sí me gustaría también ver es el hecho de... ¿Saldrá toxina aquí? Porque tenemos al inspector Mulligan, que salía en el primer tráiler. Y aquí ya no sale. Pero sí que me ha parecido ver en una escena que se ve la comisaría. Así que es posible que Mulligan sí que acabe teniendo al hijo de Carnas. Pero bueno, yo no sé. Aquí los hijos no... O sea, no parece que estén teniendo aquí los hijos como en los comis. Aquí parece ser que será de otra forma. A mí me ha parecido ver una cosa. Sí, yo diría que aquí es donde la va a matar. Primero, porque hay un tentáculo en el coche de Carnas. Y como grito, tiene ondas... Vamos a decirlo claramente. Grito, porque si llame grito, no quiere decir que pegue un grito y haga una onda sonada. Realmente en los comis hacía así y lanzaba como una onda sónica de las manos. No de la boca, pero bueno. Vale, yo creo que también va a matar a la señora Che. O sea, va a matar a todos los conocidos de Ellie. O sea, yo creo que va a matar a todos los conocidos de Ellie. Y yo creo que es... O sea, la primera pelea, la que... Hostia, el rojo, yo creo que lo va a ser la primera pelea. Lógicamente no tendría sentido enseñar la última pelea ya. Si hay más de una. Y la última va a ser ya a Carnizaría. Donde Eddie va a cruzar la línea directamente de matar al villano de una manera que ya no se lo imagina. Lo que sí me da curiosidad es que si Eddie le promete eso a Venom. Lo de... Podrás comerte a todos los que quieras. Eso quiere decir que... Luego, ¿cómo le dice que no lo haga? O lo va a dejar. O ya ha cruzado esa línea. Decir... Bueno, Venomia. Haz lo que te da gana. Cómete a todo el mundo. Cómete a los malos. O sea, haz lo que te lo ha prometido. O va a hacer que se enfade Venom y es ahí ya como en Spider-Man 3. Y yo espero que no. Yo sigo diciendo. No me gustaría Tom Holland con Tom Hardy. No me gusta. No me gusta la idea. Prefiero que Venom de Tom Hardy se siga con Sony por su camino. No me gusta la idea. No me gusta Spider-Man de Tom Holland. Entonces, no sé cómo la hará. Pero bueno, sin más. Yo creo que a Venom le quieren hacer malo. Quieren hacer que cruce una línea de malo para que luego venga el Spider-Man de Tom Holland. Lo veamos como malo realmente. La excusa de decir. Mira, ahora es malo. Os tenéis que comer con patatas. De que ha cruzado una línea que eso. Y tiene que pelear con Tom Holland para que se le pegue el simbionte en el traje. Luego vuelva con Eddie. Le odie. Y quiera matar a Tom Holland. Pues bueno. Pues mira. No sé. No sé qué decir. Tengo ganas. Tengo ganas. No sale la fecha. Espero que no se retrase. Porque sale... Sale creo que en dos meses sale la película. Van a ser dos meses largos. Porque me encanta. Lo bueno es que tengo Escuadrón Suicida cerca. Así que sin más. Espero que le pase como Escuadrón Suicida. Que la primera parece ser. No cuajo. Las críticas. Pero sin recaudación. Curioso, ¿verdad? Y espero que la segunda le pase lo mismo. Que crítica y recaudación le haga lo mismo. Que bueno. Que Escuadrón Suicida todavía no ha salido. Pero estoy segurísimo que va a ser un exitazo. Lo que pasa es que el coronavirus pues hará que ese exitazo sea menor. Menos lo mismo. Yo creo que el exitazo que va a tener va a ser menor. Pero por el coronavirus. Eso no sé si las compañías lo van a ver. Pero bueno. A mí me gusta. Me ha gustado el tráiler. Me tiene más hypeado. Y tengo más ganas de tal. Tengo preguntas. Tengo muchas preguntas que no sé si habrá tercer tráiler. Yo creo que ya dudo. Ya solo quedan dos meses si no lo retrasan. Así que mis felinos y felinas. No sé cómo estaréis vosotros. Yo tengo muchísimas ganas. Yo lo veo bien. Creo que combina más de un cómic. Aparte de Carnas. Creo que combina el cómic del hambre. Directamente también. Y el CGI yo lo veo bien. Las quejas del humor. Pues sin más. A la gente igual. Es que igual a la gente no ve este tipo de humor. O sea. Yo es que es como cuando me dicen. A ti por qué no te gusta este. O por qué no me gusta el personaje. Directamente. O sea. Si no me gusta el personaje. Pues no me gusta todo lo que va con él. Pues si no te gusta igual el tema de simbiontes. Pues no te va a gustar eso. Eso lo entiendo. O sea. Eso yo lo hablé con alguien. O sea. Es decir. Pues si no te gustan los simbiontes. Es normal que no te guste lo que te están ofreciendo. A mí este. Yo qué sé. Si sacan una película de un superhéroe que no me gusta. Directamente. Pues directamente todo lo que rodee la película no me gusta. Pero bueno. Sin más. Esto es mi opinión. Tengo ganas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.